Está 100% cargada la batería Vamos a ver si si afloja No afloja Bueno si Si la aflojó Pero Hay que dejarla ahí un rato Y aparte a ver Como es la medida exacta Se atorró tantito pero a ver Si si las afloja Entonces Bueno ya nada más le voy a quitar dos porque Uno es mi carro Y aquí para ponerlas yo recomiendo Primero Darle con la mano Para no Forzarla La cuerda Que la entre mal Y la Dañemos Así ya Así ya Así ya